Yo inicié este cuento, yo no quería figurar, yo quería ser un majes, yo no quería mostrarme. Entonces como que veía la cámara y ya. Oh, no, huevón, no me fluía, no me fluía. Hay momentos en la vida en los que uno dice, y si en internet se acaba, ¿qué voy a hacer de, qué va a hacer de motomoteros? Juli, no hay opción de un vendedor ahí en SBK. Irmán me escribió, si quiere veámonos en tal lado y nos damos. Y yo como, marica, no, no, solo era por joder. La gente piensa que yo y Panji tuvimos algo. Sí, sí, sí. Kawasaki, yo lo quería, amaba, amaba Kawasaki. No piensen en que ustedes se vayan a volver ricos haciendo videos. Bienvenidos al mejor podcast del mundo motor, aceleración constante. Andresito, para mí es un placerazo tenerte acá, uno de los referentes más antiguos, más grandes y yo digo que únicos a nivel Colombia en todo el tema de las motos. Sí, porque no hay otro motomoteros. Ese nombre que usted se puso, hermano, es el mejor nombre que uno le puede poner a una revista de motos o un canal de motos. Dígame si no, dígame si no. Yo creo que se hizo bien el trabajo. Después hablamos de eso, cómo elegí el nombre. Ajá. Porque de pronto también sirve a muchas personas que están empezando con el cuento virtual de influenciador, porque todo tiene que ver, pues cuando uno escribe la M por buscar motos, ya de una vez vas para adentro. Es que el algoritmo te funcionó muchísimo al poner motomotero, siempre me pareció un nombre muy acertado. Tú quieres hacer mañana una revista y la llamas motomotero. O el día de mañana vendo la página, no va a pasar, vendo la página y la vendo a Pepito y Pepito ya tiene la marca. Tienes un nombre muy, muy posicionado. Para la gente de pronto que no te conoce, porque digo de pronto, porque yo sé que de este gremio igual eres una persona, un referente muy grande. Yo quiero saber cómo empezó ese motomoteros porque, a ver, les cuento un poquito a la gente. Nosotros fuimos influenciados por ustedes, en el caso mío, por Lagar X3, Angie Pange y motomoteros. ¿Por qué Andrés empieza a hacer videos de motos? Por el deseo de plata, yo creo, ¿no? Porque digamos que yo, antes de hacer videos, claramente me gustaban las motocicletas, pero no tenía motocicleta. Tenía una licencia de conducción, pero no tenía moto, porque en ese momento como que compré una Suzuki AX100. Me pasó unas cosas, ni siquiera la entendía, no manejé ni bien. Y como que la dejé regalar, vender, o sea, a muy buen precio. Y como que vi la necesidad de que constantemente, con una cámara que tenía yo, iba a las tiendas a tomar fotos de detalles de las motocicletas, porque yo anteriormente estudiaba diseño de modas. Ah. Y digamos que cuando uno estudia diseño, uno tiene que tomarle muchas fotos a esos detalles, al parche, al botón, al dobladillo, ¿sí me hago entender? Sí, sí, sí. Yo no quise hacer, digamos que yo no cogí esa línea, esa ropa, pues porque, aunque me va muy bien, y aunque se lo debo mucho a mis padres, porque ellos, pues digamos que trabajan en eso toda su vida. Yo salí del colegio, 2006, en un distrital presente. Por eso les dije que era vieja guardia. Uy, sí. O sea. O sea, estos tatuajes no son de gratis. Entonces, yo salí del colegio y no tenía la posibilidad de estudiar una carrera profesional. Mi mamá hizo el mayor esfuerzo de meterme a la Manuela Beltrán, allá en la Circunvalar, y estudié Ingeniería Industrial. Como yo vine a un colegio distrital, digamos que el cambio de un distrital a una universidad, universidad, claramente... Duro. Sí. No me fue mal, pero tampoco me fue re bien como uno quisiera. Fui muy vago porque es que uno como que ya le dan libertad. ¿En ese entonces te gustaban las motos? Sí, siempre, desde pequeño. Yo me acuerdo mucho, mi tío en algún momento tenía una Calimatic 175. En ese momento no usábamos casco. En ese momento mi tío llevaba a su esposa, a la hija, y yo adelante. O sea, cuatro personas en una moto. Pero era... Ah, en Bogotá. Sí, era normal. Era normal. Ah, ok. No había muchas motos, pues tampoco, ¿no? Sí. Estamos hablando del noventa y seis, más o menos. Sí, estamos hablando de vieja guardia, o sea, el motomotero. Exacto. Soy del noventa, soy del noventa. No había nacido. No había nacido el seón. Era alimento todavía. Bueno. Entonces, siempre me habían gustado las motos, pero como que uno dice, en la vida voy a vivir de las motos porque, ¿a quién carajos? O sea, no. Y hacer videos. Exacto, sí. Era innombrable. No me gustaba el hecho de estudiar comunicación social porque sentía que yo era muy tímido y no podía fluir. Sí. No me... A ver, me gustaba la fotografía, pero una cámara... A ver, ¿cuánto cuesta? Cualquier cámara profesional y eso es totalmente... Y en todos los tiempos. Siempre ha sido costoso. Este hombre que nos presta la casa tiene... O sea, no tiene nada... Vea, tiene acá un sofacito, pero tiene los mejores juguetes, pues, de cámaras. Con cámaras se puede comprar una camioneta. Ah, así, tal cual. Y como, digamos que, de esas profesiones que uno quisiera vivir de ellas, pues, como que no tenía la posibilidad. Estudié ingeniería industrial, hice dos semestres, no salí... O sea, no fui útil. Le estaba haciendo gastar plata a mi mamá, que realmente no tenía. Entonces, como que me salí. Estudié en el SENA Contabilidad Finanzas porque pensaba de que al estar metido en los números me iba a ver bien y me iba... No entendí esa porquería. O sea, tú la buscabas por todo. Obvio, llegué el momento en el que por la alcaldía de mi barrio, el sur presente, estaban dictando cursos. Entre esos, había panadería. Estudié panadería. Se lo juro, se lo juro. O sea... Estudié panadería. Es una cajita de sorpresas. Porque yo sabía, y a mí me gusta, de hecho, yo me... La gran mayoría de amigos son mayores porque yo siento que le puedo absorber mucha información a esa gente dura. A mí me gustan mayores. Le puedo absorber mucha información. Experiencia, güey. Y tengo la creencia en que entre uno más aprenda algo... O sea, yo me meto a YouTube a buscar 10 cosas que no sabía sobre él. Sí, sí, sí. Siento que cuando uno averigua, tiene mucho más temas de qué hablar. Ajá. Ahorita que somos papás. Sí. Y posiblemente uno como que quiere enseñarle lo mejor a los hijos. Mi hija tiene hasta ahora un año y medio, no va a entender nada. Pero cuando ya esté más como a la edad de la tuya, posiblemente yo sea ese referente y ella va a decir... Sabrás más cosas. En algún momento mi mamá me dijo, pueda que sea miércoles, pueda que no, pero me contó. Sí, curioso. Siempre ha sido curioso aprender y aprender. Exacto. Entonces estudié panadería, estudié... En un momento me sentía DJ, guarachero. Entonces estudié car audio. Oye, creo que nadie sabe todo esto, ¿no? Tú nunca lo has hablado así tan abierto de todo lo que has pisado. No, porque pues a quién le interesa, ¿no? A la gente solo le interesa cómo tengo moto. Sí, ya, fin. Pero es que yo vengo remando desde el 2006 hasta el 2007, más o menos que empecé este cuento de las motos. ¿Cómo empecé? Estaba estudiando lo de diseño en el Sena, porque yo dije como que, bueno, lo mío no es nada de esta vaina. Lo que más entiendo es hacer ropa, pero no quiero quedarme en la, digamos que en la rama más baja que es confeccionar, que es un desgastadero de ojos, de manos, de lo que sea. Sí. No quiero hacer eso, sino que quiero hacer algo más. ¿Qué es lo algo más? Patronar, o sea, sacar los moldes de la ropa. Pero algo más ya es diseñar, o sea, el diseñador es como la joya ahí, por eso estudié diseño de modas. Estando estudiando, había una materia lectiva que se llamaba mercadeo digital. Anoten eso, por favor, ustedes. Mercadeo digital. Mercadeo digital. Nos pedían hablar de algún tema por redes sociales, por un blog. En ese momento tenía un blog spot. No sé si pronto todavía existan. Seguramente sí. Estudiando eso, pues como que no me gustaba mucho la moda fashion, la moda bonita, la moda nada. Sino que me gustaba más la moda útil, la moda que si yo me pongo esa chaqueta, me voy a abrigar del frío, tengo bolsillos, tengo protección. Funcional. Funcional. Exacto, funcional. Hablaba de ferias, hablaba de ferias. Hay una feria muy importante aquí en Colombia que se llama Colombia Moda, que se hace en Medellín. Hay muchas ferias, pues, alrededor de la moda. De pronto la gente aquí no sabe, o de pronto como que no se ha muy enterado porque el nicho son motociclistas, moteros. Un día X, cuando yo subía información de ferias en mi blog, me llegaban 60, 120 visitas y yo decía, uy, ya soy un influenciador, qué bien. Pero un día X fui a Dismerca, que había un patio, que había un montón de motos ahí exhibidas, que cuando uno pasaba en la estación de Transmilenio 45, calle 45, veía un reguero. Yo llegué allá, por X o Y razón, y había un test drive de la Pulsar NS200. Háganme el favor, ¿hace cuánto fue eso? Estaba nueva. Y yo en ese momento claramente no tenía ni cámara profesional, no tenía nada, tanto así que yo tenía, era mi celular, creo que era un Nokia, yo no sé qué. Era un poco más avanzado del 1100. Tomé fotos, solo vi fotos, 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 y como que en el blog puse una descripción muy jocosa del tema. Entonces como, en vez de decir como que, y tiene frenos, tal, yo decía como, y si no tuviera estos frenos, me voy al hueco. O sea, algo muy chistoso, con el fin de que no sea tan ladrillido como lo hacen los periodistas que sí se dedican a esto. Sino algo más relajado de un man, de un man X que no es profesional en comunicación, pero quiere dar a conocer el criterio de esa motocicleta que manejó. Lo subí en el blog que hablaba de ferias, que no tenía nada que ver con motos, y tuve seis mil reproducciones. Y yo decía, wow. Y eso fue un video, entonces. No, perdón, un texto, pues. Ah, ok. Y tuve seis mil likes. No, visitas. Ah, visitas. Es como una página, pues, web. Un reguero. Sí, pues, digamos que ahorita no es nada, pero para mí, que yo tenía ciento veinte visitas. Pero mira, qué respecta eso, a veces uno dice, ah, tres mil no es nada, ah, mil no es nada, ah, seis mil no es nada. ¿Sabes qué me decía un amigo? Reúna esos seis mil en una fiesta, a ver si es que le parecen poquitos. Entonces, llegó el momento en el que me gustó el cuento, sentía que la gente me preguntaba, o sea, sentía como comunicación. Y en ese mismo momento, no sé si pronto todavía esté trabajando, Raúl Rueda, me acuerdo mucho de este hombre, alto, flaco, un personaje. Y él me prestó una KTM de 200, que en ese momento también como que estaban muy, muy presentes en el lanzamiento. Te las inauguraste en Colombia. Exacto, tanto así, acá es una incidencia, en algún momento yo estaba saliendo con una chica, ¿no? Así como, y entonces yo me vendí, es que uno de hombre se vende como el puto. Sí, 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 como valero. Sí, sí. El fuck boy, pues. Nos está mostrando los tatuajes desde que llegó. Sí, 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 sí. Fuimos, hicimos una prueba de manejo por la Circunvalar en la Duke 200 y cogiendo una curva lo más boda del mundo, que posiblemente ahorita, teniendo experiencia, eso es lo más boda del mundo, como que la cogí muy elevada y me caí. En un test drive. Y con la vieja, primera vez que yo salía con ella. Sabía manejar, no tenía moto. Ah, ok, pero sabía manejar. Sabía manejar, pues, a ver, sabía manejar cadéndome, tampoco es que sepa manejar mucho, ¿no? Sí, o sea, estabas pollo, pollo, y irse a la Circunvalar, pues que es una avenida que tiene mucha curva a los alrededores de Bogotá. A los alrededores de Bogotá. Aparte de los huequitos que también tienen. Exacto, y en ese momento habían más. Entonces cogí como un retorno para devolverme porque ya no quería avanzar más por la Circunvalar. Exacto, entonces cogí como la Circunvalar, no, iba a ser el retorno, y ahí fue cuando vi que estaba muy empinada la moto, frené con el delantero y se me cayó. Lo más de pendejo, yo todo como preocupado. No, 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 no. Vi la manigueta y torcía, yo, ay, madre, qué sé. Vi todo apurreado aquí, mi pantalón, pero la chica estaba todo bien, estaba bien. Entonces yo decía, bueno, entonces llegué allá a Dismerca, entregué la moto, y como que, ¿cómo le fue? El man, menos mal estaba ocupado, como, muy bien, ahí le dejé la moto. Y yo todo apurreado, escondiéndome, pues, uno cuando se cae con un ropa negra, uno se ve mugroso, así, por más de que no se sacuda. Y ya, como que dejé el acelere por un mes, y como que ya no subí más contenido de moto. Pero yo decía, ve, pero no, a mí me gusta esta vuelta. Pues no hagamos otra vez la vuelta por la circunvalar, o cojámosla bien, o no invitemos a nadie atrás. Y hagamos porque me gusta este cuento. Y sin embargo, si ella grabaste, quita. Todo era, yo no tenía GoPro, todo era con el celular. Ella, ella me iba a hacer como las grabaciones, tenía esas cámaras que uno mete aquí como por la mano. Handicap. Handicap Sony. Sí, sí, sí. No, no grabamos nada, no grabamos nada. Pero ha grabado la caída. La vieja, ya ni siquiera sé cómo se llaman, X, no, no, mal, mal, mal por todo eso. ¿Ese entonces tenías canal de YouTube? No, no. No, todo era por blog, todo era por Blogspot. ¿Pero blog por dónde? ¿Por Facebook? No, es que esto es tan viejo, weón, que había, había, era más como un website en donde usted subía información, como una página web suya, que el mío se llamaba Motomoteros, no se llamaba, como, sí, creo que Motomoteros. Entonces, era un blog escrito, no era por Facebook, no era por YouTube, no era por nada. Tú escribías, haz de cuenta, escribías los videos, y ahí era donde la gente se empezó. ¿Sabías qué era lo más moderno en ese momento? Hi-Fi. Y yo no me acuerdo de eso. ¡Uy, estás viejo! Estás joven, estás joven. Hi-Fi. Hi-Fi, este, MySpace. MySpace, sí. Todas esas vainas, digamos que era el furor. El blog se llamaba, es más, por acá lo estaba buscando, se llamaba enlaferia.blogspot.com. Ah, de la feria. Sí, a ver, entonces digamos que acá está como la descripción, entonces aquí es como un breve resumen de lo que es. Aquí, por ejemplo, digo como que, como que este que era de la feria, de lo que contaba que habla de ferias que no tenía nada de reproducciones, pues como que lo dejé ahí en punto, y ahí le di la invitación a que ya cambiaba a Motomoteros. ¿Hablamos un poquito del nombre? Claro, ¿de dónde sale el Motomoteros? Digamos que cuando yo inicié ese cuento, yo no quería figurar, yo quería ser un majes, yo no quería mostrarme, porque en algún momento yo, cogí la cámara, por favor, enfócame, cogí la cámara, y como que yo dije, ve, tengo un guioncito, voy a hablarlo, entonces yo tenía que decir, hola, ¿qué tal, amigos de Motomoteros? Entonces como que veía la cámara y ya. Oh, no, weón, no me fluía, no me fluía. O sea, como que uno se bloqueaba, uno tenía la idea en la cabeza, pero cuando usted veía la cámara, es que hablarle a una cámara no es nada fácil, no es nada fácil. El tema del nombre fue porque yo no quería que se llamara como mi nombre porque yo no quería figurar, pero sí quería que cuando la gente escribiera la M para buscar motociclismo, motos, motorcycles, lo que sea, tuviera como ese ganchito. Entonces, moto ya, fin, moto va, o biker, pues que también, moto, moto va, pero ¿qué más? Moto pilotos, moto aventuras, moto moteros en esa época como que no era muy buen vista, como que moteros no, no, no se escuchaba a la gente. Es un término muy español. Motoquero se escuchaba. Entonces yo decía, moteros, ¿será que la gente piensa que es algo de otra? Lo subí, lo subí, funcionó, tenía un problema que yo puse moto, espacio moteros, digamos que la gente como que no la leía muy bien cuando iba a buscarlo en el buscador, pues de Google, no aparecía completo, entonces leí, antes de que se volviera más popular, le quité el espacio y lo volví completo, moto moteros. Moto moteros. Esa es. Y un hit, una vuelta, porque no entendías en ese entonces de algoritmo ni nada. No, mira que todo lo que yo estudié fue por redes sociales, por YouTube le debo demasiado porque yo decía, ¿qué tips debo buscar para que sea un nombre sonoro? O cómo buscar la mejor opción. Pero digamos en ese entonces sí tenías de referente a YouTube, ¿no? Sí, 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 sí existía, sí existía, estaba el blogspot, pero ya empezaba a verse el Facebook. Nada de, tuviste como que medio, medio, pero Instagram cero. Sí. Entonces como que yo subía todos los días a las 8 p.m. un, digamos que un álbum de una referencia de motos. Entonces yo tenía una cámara, ya mi abuela por codensa sacó una cámara, una Nikon D3100, creo que era referencia. Sí. Y yo tomaba fotos chéveres a las motos, que me parecían chéveres, con profundidad de campo y de esa vuelta. Y la subía a la página, entonces ya la subía al blogspot y la subía a Facebook. Entonces en Facebook yo mandaba a la gente al blogspot y bueno, pues tal. Entonces como que funcionaba. Y Facebook también empezó a caminar. Sí, como que ahí, pero pues como que uno nunca dice, esto va a tener, yo lo que quería era tener un recuerdo para después de viejo, ver esas fotos viejas que ahorita ni siquiera reviso. Y como decir, ve, qué bonita esa moto, ah. No, sí, recuerdo mucho que Motomoteros era un fantasma. Yo recuerdo todos esos videos que uno no conocía a tu cara. Tal vez los que de pronto íbamos a eventos especiales o algo, teníamos la oportunidad. Porque uno ya hablaba. Porque tú ibas marcado, tu maleta decía Motomoteros, entonces uno, ay, él es el de Motomoteros. Además que como yo te decía, yo era muy tímido, muy metido en mi mundo y me daba mucha pena como decir, a ver, he visto a Julián, pero como que me da pena como, hey, ¿cómo estás? Me da pena. Sí, socialmente no eres como un integrado. Exacto, como que todavía hasta me cuesta un poquito como, pero ya como que es mucho más fácil de como empecé. Llegó un momento en el que ya Instagram se activó en una plataforma en donde, pues, el foco era más lo multimedia. Entonces yo cogía las fotos, las subía, pero también dije, pues, teniendo la moto ahí al frente, también con el mismo cámara celular, lo que sea, puedo ponerla en modo video y hacer unos panejitos de la rueda, del espejo, del mando, del tanque, tin, tin, tin. Después lo editaba, no me va a creer, pero lo edité en Movimaker. Sí. Muchas veces. Sí, y era el software de edición más básico de Windows. Exacto. Pero re básico. Sí, no, eso era, es más fácil poner las pegadas, pues. Es más teso CapCut de ahorita que el Movimaker. Exacto. Toda la vida, sí. Entonces como que la subía ahí y subía como unos medios Reels, que en ese momento ni siquiera se llamaban Reels, a Instagram. Entonces como que la gente comentaba, presionaba, tal, tal, tal. Y a eso le hacías voces, ¿no? Como que hablabas de la moto. No, me daba pena, no, me daba pena. O sea, era solo música. No sabía ni siquiera cómo era poner una voz en off en eso, ¿no? Y además que como yo vivía en una casa familiar, me daba pena sacar un micrófono y decir, hola, este. Porque qué pena, mi mamá estaba haciendo el almuerzo viernes, no, qué pena. Ese primer contacto que tienes con YouTube. ¿Sabes algo mío? Que un primo me dijo como, ve, ¿y has visto videos en YouTube? Y yo como que, ah, no sabía que la banda tenía videos. Pues sí, me imagino. O sea, yo pensaba que YouTube de la banda, de rock, era como una plata. Estaba perdido, weón. Hasta que después, es que uno no tenía mucho acceso al internet, ¿no? O sea, era la era de los cafés internet, que si tú ibas a internet, te tocaba pagar media hora, una hora. No es como ahorita que lo tenías en tu celular. No, es muy fácil, o paga es el más barato. Y YouTube tampoco era tan nombrado. O sea, también estaba arrancando. Exacto. Entonces, digamos que ahí los que pegaron primero, diga usted, Luisito Comunica, la tiene asegurada porque el man se atrevió a salir en cámara y a salir en la calle, cosa que uno hasta le da miedo. Más cuando arrancaron. Uy, sí. Porque ahorita ya es común. Porque qué pena, ¿no? O sea, ahorita ya uno ve blogueando a todo mundo en el mundo. Y además que toda la gente lo empieza a ver, ¿no? Sí. Entonces, como que uno se... No, uno se idiotiza. Uno se vuelve un idiota completo. Ya como vi que uno podía tener plata por YouTube, porque posiblemente por Facebook, por Blogspot, por Instagram. No había dinero. No había dinero. No lo hay. Vi que uno podía subir videos a YouTube y podía monetizar. Lo que no me contaron es que usted tenía que llevar un... O sea, tenía que llegar como a ciertos seguidores, tenía que llegar a ciertas reproducciones, tenía que llegar a 100 dólares, que eso para mí me demoró dos años, pues, para poder recibir el primer pago. Y además de que como YouTube es una plataforma no de Colombia, meter como una cuenta para que le paguen, pues... Era difícil. Era muy complicado. Era complicado. O sea, no, que llegara... Sí. Pero yo lo hacía era más como por... Porque me gustaba, porque me nacía a hacer videos y compartirlos y posiblemente que la gente me dijera como... Ah, es una bobada. Una bobada. Sí, o sea, no podemos decir que en ese momento fue como el dinero lo que te motivó hacer. No, 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 no. Porque no ganas... ¿Cuánto tiempo duraste haciendo videos sin ganar dinero? No. O muy 100 dólares cada tres meses por ahí. Exacto. Porque pasaba eso. Llegabas a 100, entonces como que uno se relajaba o le metía mal la ficha y como que un momento a otro... O porque el mes era malo o por X o Y, ya llegabas a 87 dólares y uno decía... Ay, madre, no puede... Sí, claro. Este mes baila. Entonces ya el próximo ya llegabas a 187 y tú te... Uy, ya estoy millonario. Te motivabas, te motivabas. Exacto. Referentes, porque digamos que eso no fue como que... Ay, hagamos videos aprendiendo a manejar. Sí. No. Yo creo que como tú lo decías, Lagar fue una de las personas muy... Pioneros. Pioneros que hablaban muy bien, muy claro. Y entendía uno muy claro aprender a manejar motos. Yo creo que... Y consejos básicos importantes. Exacto. Las resoluciones son, pues, de esa época. No sé cómo se amarraba el celular ese hombre aquí en el casco. Cauchos. Yo creo que está a punta de cauchos. Exacto. Pero mira que él, a pesar de que fue el primero, ya ahorita no suena. Pues claramente habrán mejores cosas. No, también que se perdió mucho tiempo. Ya migró, pues, de aquí del país. Entonces, digamos que como que no ha funcionado y para él posiblemente le ha funcionado lo que ahorita está haciendo, que no se sabe que sea. Ajá. Algo ilícito, me imagino. Mentira. Sí, está como muy desaparecido. Exacto. Pero entonces como que sí vi la necesidad de que uno, subiendo información útil, la gente veía los videos. Entonces, digamos que si usted, ahorita posiblemente la gran mayoría de escuchas, están diciendo como, me interesa este cuento en manejar moto, pero ¿cómo empiezo? Entonces, lo más fácil, a ver, si tiene dinero, pues, obviamente va a una academia de conducción, como todos deberíamos hacerlo. Sí. Pero hay siempre como un pre y es buscar por YouTube o por TikTok, que ahorita esa plataforma es Flash. No tienes que meterte un video de 10 minutos, sino que en un minuto ya te enseñan. Entonces, a mí que me funcionó, de que la gente le llamaba la atención aprender a subir lomas, cuestas, y cuando lo iba a practicar, volví a ver el video y posiblemente si no le funcionaba, volví a verlo. Entonces, ahí eran reproducciones constantes de un solo seguidor. Que pareció, claro. Esos videos fueron muy ganadores, los videos tutoriales de mecánica, por ejemplo, Panji es una muy buena referente en eso. Y ustedes lo que hacían era hacer un capítulo de una revista. Mira que hay algo interesante y es que en algún momento, cuando ya Instagram me estaba cogiendo un poquito de fuerza, tenía 127 mil seguidores, 127 seguidores, entonces yo era, oh, por favor, 127 seguidores. 127 seguidores es una farra chinga. ¿Tú cuántos tienes? ¿Dos? ¿Tres? Dos, o sea, yo le escribí a KTM porque en ese momento estaban lanzando la KTM 1190. Una moto que ya es muy vieja, puede decir. Yo le escribí porque había un lanzamiento en un hotel en el Hilton en la 72 con Séptima, no tenía moto, era un evento de noche, el Transmilenio de la 72 con Caracas a Séptima es una caminada ni la más berraca. Y peligrosa. Pero llegué, llegué allá, entonces como que yo iba tomando foticos del evento, chévere, y había un señor X gordito, jocoso el hombre, de Ibagué, y el man me dijo, hey, muy hablador, muy Julián, que eso le saca conversación a todos. Hey, ¿cómo está? Bacana conocerlos. ¿Usted me puede de pronto tomar foticos para mi revista? Y yo decía, por supuesto, no hay lío. Dígame, ¿dónde se las mando, pues? Pero la contraprestación es que usted me lleve a todos los eventos de motos. El man ya estaba muy empapado en una revista de motos, el man hacía publicaciones mensuales. Claro. Entonces, digamos que el evento... Es como un convenio. Exacto. Entonces, digamos que el evento que se estaba viviendo hoy por la noche lo sacaban hasta la próxima edición, que mínimo era 15 días, un mes, pues, después del evento. La gran ventaja del celular, y tenerlo con internet, era que en el momento podía subir el lanzamiento. Entonces, pues, eso fue un boom de que no teníamos que esperar tanto tiempo para conocer la nueva moto, sino que de un momento a otro ya se subía. Ya, sí, claro. La inmediatez, ¿no? Entonces, es que te empezaste a ser muy conocido por eso. Entonces, yo le decía al hombre, no, por supuesto yo le envío fotos, pero sí, invíteme mucho a los eventos. Con el fin de que yo, pues, obviamente, de pronto el señor no sabía de que yo estaba sacando provecho, de que yo estaba sacando la inmediatez, el contenido de una vez. Y él solo necesitaba las fotos para su revista. Así funciona la revista. No, eso fue éxito porque muchas marcas, pues, como que me empezaron a conocer, empezaron a ver la página y digamos que de una u otra manera ya la gente veía motomoteros no tan solo por los tutoriales, sino que también por los lanzamientos. Posiblemente motos que no iban a comprar en el momento, pero si una moto aspiracional o porque el papá o porque el tío iba a comprar una moto, tenían el referente. Aún siguen las marcas llegando con los lanzamientos y todo y así le hayas bajado a contenido que ya no está subiendo como antes. Sí. Pero estás siempre en la lista. Yo me doy cuenta que el primero es motomoteros invitados. Una rutina tan fuerte. Mira que me cuesta. O sea, por mí subiría demasiados videos, pero es que cuando, no quiero acá echar culpas, pero cuando usted se vuelve papá, la vida se le transforma bastante. Lo digo en la forma, porque es que muchos también criticaron a Panji cuando tuvo bebé, ¿no? Sí, sí. Perdona, acaba de mencionar a Panji. Como que no se tiró la vida. Ahí, te apagaste, vea, ya no subes, weón, nada, subes cosas de tu familia. Lo digo porque yo lo leí y me consta, marido, sí, qué cagada, obviamente tuve una hija, yo en el momento ni siquiera tenía pensado tenerla. Sí, no, no, llegaron. Qué cagada esta vieja y estaba arriba porque se apagó, y ahorita yo lo estoy viviendo netamente. Es más, posiblemente vas a conocer a mi esposa, y mi esposa es el hombre de la relación, yo soy la mujer de la relación, yo soy el hogareño, vía de Raca. Yo te la saco, ya somos dos. Exacto. A lo que hoy es que cuando uno tiene un hijo, a mí me cambió bastante. Exacto. Ya es mucho más tiempo, ya digamos que hacer este podcast, programarlo, no es como que, Andrés, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos o qué? Exacto. Antes, sí, así. Esto lo intentamos, ¿cuál? Hace más de una semana y media. Exacto, muy internacionales, la India, Milán. Sí, la internacionales estaba, y es que déjame, ya llego de la India. Normal. Y después este loco me dice, no, espérame, yo voy de Italia, weón. Luego Andresito llegó y le dije, no, yo estoy en Italia en estos momentos, pero ya todo bien, ya apenas llegué a Colombia. Qué bacano, ¿no? Bacano. Y pensar de que esto fue más un hobby y que ahorita estamos... Y que no salíamos de Bogotá. Exacto. O sea, que no salíamos. Oye, Andresito, hay una pregunta que me gustaría hacerte mucho y es como, en ningún momento de tu carrera como creador de contenido, ¿has decidido cómo, o sea, o te has arrepentido? No, no, pero digamos que hay momentos en la vida en los que uno dice, y si en internet se acaba, ¿qué voy a hacer de, qué va a hacer de motomoteros? Ajá. ¿Sí me hago entender? Sí. Si esto el día de mañana un hacker se mete y mi contraseña es un, dos, tres, no mentiras, no, no, no. Si me... Si se meten a mi perfil y me hackean y me roban la cuenta o lo que sean, ¿qué va a pasar de motomotero? O sea, yo no tengo un negocio físico en donde la gente vaya y diga, hey, ¿qué pasó? Nada. Posiblemente me van a ver en otra red social, pero sí me, sí me, sí me pone a pensar mucho ese tema. Obviamente ya uno con una responsabilidad que camina, que está empezando a caminar. Todo cambia. Ya todo cambia, ya uno lo piensa más en modo pro a ella. Estoy hablando mucho de la bebé, ¿no? Qué cagada. No, pero eso es amor, uno cuando está enamorado a sus hijos. Sí, huevón, es bacano, es bacano. Antes yo hablaba mucho de la moto, de los espejos, del exhausto, sí. Todavía me gustan, todavía me gustan. Entonces, como que sí he tenido el pensamiento de decirle, Juli, no hay opción de un vendedor ahí en SBK. Que sí, huevón, o sea, es una propuesta. Sí, me gustaría porque ahorita digamos que como que uno está muy, muy suelto, tengo tiempo para hacer contenido, pero las marcas están como muy apretadas y solo dan pizza de comida. O sea, como que, sí, como que uno quiere, uno quiere. Entonces, como que uno quiere esa posibilidad de ganar, de tener un ingreso fijo, huevón. O tener un ingreso en el que si yo me sudo y vendo tres motos, seguramente voy a tener ese capital. O sea, ¿qué motomoteros hasta el día de hoy lleva todo este tiempo, todos estos años viviendo de la red? Total. O sea, ¿es tu único trabajo, se puede decir? Sí. O también le pegas a otras cosillas. Digamos que motomoteros gana la plata de tres formas. Una es de YouTube, que digamos que no es que sea mucho, pero ahí entra. Otra es, digamos que yo, como te contaba, yo hacía productos de confección. Yo sacaba maletas, sacaba cartucheras, canguros, pierneras. Y llegó el momento en el que vi la necesidad de sacar productos. Digamos que ahí me entra otro ingreso. Ok. Por favor, muchas gracias. Uy, qué linda maleta. Qué lindas chanclas. Qué lindas chanclas. Quiero tener un detalle contigo. Qué pena, no vengo en carro, vengo en moto. Igual que nosotros, Andrés. Vengo en moto. Muchas gracias. Es un herramientero. Ahí está para ti y tu señora. Qué hermoso. Entonces, siento que es, digamos que es como un bolsito perfecto para ordenar las herramientas. Obviamente si uno... Uy, a Panji también le va a fascinar. Por eso se lo traje, yo creo que tiene más herramientas ella que tú. Oye, y algo que... Esa es tu marca. Sí, 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 motomotero. Entonces, digamos que lo quería... Entonces, marca motomotero. Esos motomoteros. Digamos que la idea era hacer algo compacto que usted la pueda poner en su moto, en su carro, o en su hogar, en donde pueda poner las herramientas. Claro. Hay muchos compartimientos para que usted las organice de moda chévere. Y el velcro es porque últimamente me metió mucho como a lo táctico, a la milicia. No es que vaya a poner una bomba ni nada de eso. Pero como que me gusta mucho ese cuento de los ajustes mole que son atrás, el velcro para poner como insignias. Y está espectacular. Bueno, ahí está para que lo aproveche. Y es más, hasta con dulcecito. Es un detallito. Para ver la Juana. Es un detallito, es un detallito. Y por dentro está espectacular. Yo empecé con la Rogelia y en un momento u otro empecé a hablar con Marcelo Ali. Sí. Y ese loco me sacó una Z250. Yo era re fan de esa moto. Y la gente... Unas comillas. Yo conocí a Marcelo por ti. ¿Ah, sí? Sí, o sea, una gran amistad me has dejado tú en la vida. Y que tú no lo sabías, güey. Y por medio... Qué bueno. Por medio, pues por medio de ti y de tus videos, cuando compraste esa moto. Sí. Fue que yo conocía a Marcelo. Yo, uy, ese concesionario existe. Y yo fui a conocer Kawasaki. O sea, en realidad, eres muy importante. Estoy seguro que no solo para mí, sino para muchos creadores de contenido. Que no lo entienden ahorita. O sea, la gente ahorita nos ve haciendo videos. Ay, qué chévere. Pero no saben que nuestras raíces. Y muchas de las cosas de las que yo me atrevo a decir que tengo hoy es gracias a ti. Doy gracias de todo lo que has hecho. O sea, de todo esto que has labrado porque tú alistaste el terreno para mucha gente. Sí. Como el atreverse, ¿no? Porque es que uno dice, ¿pero será que sí? Qué pena. Yo me acordaba mucho cuando te empecé a seguir a conocer. Y es que eras muy, muy, muy famoso por los candeleos. Siento que decían candeleos, decían billetas. Yo creo que billetas casi le cambian el nombre a Calderón o algo así. Porque es que era muy famoso, ¿no? Todos mis videos eran allá. Sí. Pero porque la gente en ese momento, digamos que absorbía ese contenido y le gustaba. Y te atreviste a grabarlo y a subir. Porque hay muchas personas que bajan hasta posiblemente más rápido que ustedes. Todos. Muchos. Y no los suben porque no les gusta, porque quieren un recuerdo para ellos. Si has pensado un día llegar y decir, me voy a retirar de esta vaina de motos y voy a montar como negocios de otra vaina, me voy a dedicar a otra cosa y me voy a abrir de este parche. No, no de motos. No de motos porque digamos que conozco muchas personas en el motociclismo. Entonces uno puede o hacer rama, no sé, irse por la brecha del lavado, del cambio de aceite, de la compra de venta de motos de segunda. De ser vendedor de una marca, de una marca X. O sea, siento que me gusta el tema de las motos. Siento que he vivido chévere de las motos. Y siento que ya lo que uno medio ha aprendido, pues como que uno no tiene que botarlo al saco roto. Me ha llamado la atención, digamos que no lo he mencionado mucho, pero digamos que el futuro para mí ya como que ya uno ya como que ya ya está preestablecido de que ya uno va a caducar X y ya digamos que si uno come bien, si no come bien, ya X. Pero ya más para la educación de nuestros hijos, siento que he visto posibilidad de países, posiblemente en otro país me va a tocar comer M mientras empiezo. Pero siento que si enfoco todo eso, el lavar platos, el hacer aseo, etcétera, lo enfoco a motos, posiblemente sea un motomoteros, versión, por decir un país, Canadá, versión Australia. Que me imagino que en esos países hay muchos latinos, demasiado latinos y que de una u otra manera no hay nadie que se atreva a hacer contenido de motos. Que no lo haga en inglés, que no lo haga en francés, que no lo haga en esto, pero posiblemente lo voy a hacer desde allá. Y seguramente los seguidores de motomoteros que aún me siguen verán contenido de otros países o verán contenido de pronto de Colombia, pero sí quiero seguir el cuento de las motos. Yo tuve varios momentos en los que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque cuando yo hacía videos tutoriales, me iba súper bien porque la gente los veía, los comentaba, los seguía reproduciendo, muy éxito. Pero cuando usted ya enseña todo, ¿qué más se enseña, güey? ¿Qué más se enseña? Entonces digamos que ya sacaba videos ya muy de relleno, como que, ¿cómo espantar a un perro cuando le estén andando en moto? O sea, ¿quién ve eso? Por tu angustia, ¿no? Posiblemente lo sabe, sí, de generar contenido. No subió nada. Exacto. Ya, digamos que ya migraba el contenido más a la mecánica, ya migraba más el contenido hacia el tema de estilo de vida o protección, o digamos que indumentaria, pues, del motociclista. Pero ya llega un topo en el que uno dice, ¿qué más hago? O sea... ¿Y tú recomendarías este negocio de las redes sociales como creador de contenido? Yo creería que todo es bueno si usted le mete corazón y se mete, o sea, empecinado a romperla. Te pongo un ejemplo, te pongo tu ejemplo. Tú empezaste más pronto que nosotros y mira que has tenido mucho más éxito que posiblemente nosotros. No sé, porque te acompañas de un equipo de colaboradores mucho más pro. No, posiblemente tu forma de ser, marica, eres muy social y eso abre muchas puertas. Ajá. Yo creo que cada persona está diseñada para hacer lo que tenga que hacer con sus méritos. No, y que el éxito no se mide en cosas. Exacto. Sino verdaderamente cómo te levantas cada mañana. Eso me lo enseñó a un amigo. Exacto. Tu éxito no es por lo que tienes, o sea, bájate de esa nube. Sí. O sea, que lograste esto, esto, ese es tu éxito. No, porque hay muchos ricos que están a punto de quitarse en la vida. Cuando te levantes todas las mañanas y abran los ojos. Y te sale una sonrisa, ahí eres exitoso. Mira que mi cuñado es un manduro de una empresa y dice, a ver, gano buen billete, pero tengo mucho chicharrón en la casa. O sea, yo voy a la oficina, trabajo, salgo a la oficina y sigo trabajando. Y tiene más chicharrón que plata. Exacto. Lo que pasa casi en todos los días. Pero muchas veces la señora del aseo, por decir, o el todero, va, cumple su labor, llega a la casa y ya, descansa, es el día a día. No le interesa tener mucho porque con lo poco vive y vive relajado. Conocí a un man que estaba en esa ondita, 125, y llegaste a tener una África Twin. Sí. Y creo que eso te lo dio las redes. O sea, las empresas. Exacto. Tu trabajo de tantos años. Yo creo que también es acompañarse de personas que lo motiven. Te pongo el ejemplo. Mi esposa, por ejemplo, es muy comercial. Ella trabajaba en un banco. Sí. Sabe cómo es la verdad. Sí. Entonces, digamos que yo era muy relajado con mi Z250, con mi Dominar, porque sentía que me vio a bien, veía los videos, tan, tan, tan. Pero ellos, digamos que ahí es cuando uno como que dice qué pareja le sirve a uno. La que lo deja ahí como que no progrese, o la que lo empuja y diga, pues, marica, tenés que sacar un crédito, adelante, porque es que, obviamente, la deuda se siente. Claro. Pero también como que usted dice, chulio ese, uy, tengo un harto cilindaraje, uy, tengo esa moto grande que uno la sueña, que uno nunca la piensa tener, pero la logró. Y que en las redes nos presionan mucho por eso. Yo me acuerdo que cuando yo no tenía, ahorita ya no me dejo en la vida, porque ya. Porque uno lo quiere los comentarios. Dicen que ya tiene panigales, ya tiene el man, ya hizo su garaje, que era mi sueño de vida. O sea, yo ahorita ya puedo vender todas mis motos, te lo juro, yo ya las puedo vender todas y me compro una moto normal. Y ya, yo solamente quería cumplir el sueño, ya, de llegar a un garaje y decir, las tengo. No ser el mejor piloto, ni ser el más puta. Pero esa es tu meta. Y es súper respetable. Exacto, yo quería salir un día, ver mi garaje y decir, uy, lo logré, güey, bueno, o sea, logré tener una top SBK, una super moto, una, ese era como mi sueño. Qué sueño había. Puede que hay gente que, que en el día a día tengan la mano de motos, mano de carros, digamos que por decir una región, no quiero decirla, pero hay mucha, hay una región que le gusta apantallar demasiado. Sí. Tener camionetas, tener cadenas de oro, chicanear, le gusta, respetable, pero digamos que serán felices, podrán pagar bien sus deudas. Sus deudas, ¿sabes qué pasa? Que también siento que es como un círculo cultural que se empezó a hacer tendencia. Sí me entiendes, porque a veces, digamos, me acuerdo tanto de un consejo que a mí me dieron, me decía, es que tú no presumes, simplemente cuando tú muestras, son tus logros, como cuando tu hijo gana. Sí. Que tú sacas a tu hija y la levantas y dices, ella ganó, hijueputas. No es como, oiga, les estoy presumiendo mi hija, que yo tengo la hija que usted no tiene. No. Uy, sí. Porque a veces la gente lo toma así. Digamos, yo personalmente, cada vez que un creador de contenido, o en nosotros, los que nos dedicamos a esto, y comprar una moto, yo digo, qué chimba. Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que sentir que a punta de videos me he podido comprar mi motico, el huevón. Exacto. Entonces, cuando yo veo una persona que dice, me compré mi motico, yo digo, qué chimba, huevón. O sea. Aunque, aunque, también están los que, a ver, es que las redes también se da para eso, ¿no? Porque es que uno, uno, entre más tenga, la gente piensa que uno es más poderoso y tiene más dinero, etcétera. Pero lo que no saben, pasó con alguien de carros, es que las marcas también le puede prestar carros a uno por seis meses. Ah, los comodatos. Exacto. Los famosos comodatos. Y digamos que la persona hace valer que eso lo compró, a nadie le importa, igual no bien vamos a la tarjeta de propiedad, pero la gente vive de eso. Es de una empresa, es de una empresa. Exacto. Por eso te digo que es como una tendencia que hubo, que como yo le pongo una moto a usted un año y usted diga que es suya, entonces la gente por eso decía, uy, se están tapando en plata. Y la realidad es otra. No hay una fórmula que uno diga, ay, voy a hacer 20 videos al mes y me voy a ganar 20 millones de pesos. Los creadores de contenido no es como la pintan de que te sonó la flauta y entonces vas a tener 20 millones de por vida y vas a tener mucho dinero. No. Sí. Es constantemente, uno, el trabajo, la perseverancia y saber manejar tu dinero. Pero cuando la gente entienda que es que Julián es una diversidad de pensamiento y una diversidad de pensamiento, se van a dar cuenta que Julián un día puede ser piloto, pero piloto de avión. No hay motos y vendo todas mis motos y me meto a estudiar a aviación. En este gremio, ¿has tenido estrellones? Mira que no. O sea, no, no has tenido. Mira que no, porque yo soy muy, si te das cuenta, yo no soy competitivo. Entonces, si a mí me la monto, entonces como que como, pues no respondo. Te vale culo. O la otra es que yo no soy muy sociable, yo no soy muy amiguero. Claro, entonces digamos que mi panel con el que voy a recoger la moto y con el que hago juegos pirotécnicos. Yo no soy mucho de eso porque a mí me criaron a eso y aunque tú me puedas invitar mañana al lanzamiento, yo no sé qué. Pues como que chévere, bacano, pero sí. Yo no soy muy envidioso si compraste una BN, una BN, una Ducati. No soy, o sea, qué chévere, qué bacano porque la subaste, pero yo ya he manejado eso. Entonces como. Ya no te impresionas. Exacto. En algún momento, sí, cuando estaba empezando, es que uno no puede hablar mucho de grupos, pero un grupo, yo subí una foto de una como NPR, un furgón, y ahí tenían motos de alto cilindraje y como que iban a otro punto, de Bogotá a Medellín, por decir. Entonces como que yo subí esa foto infiltrada y yo decía como que ve y obviamente echando puya, como que los más moteros llevando las motos en furgón. El grupo, que es muy grande y que EAS, el mame me escribió. Obviamente estoy hablando de hace, sí, por el 2015, hace muchísimo tiempo. El mame escribió, ¿cuál es la joda? O sea, ya se imagina, ¿quién es el mame? Bueno, marica, con C. Si quiere, veámonos en tal lado y nos damos. Y yo como, marica, no, no, solo era por joder. Igual como en ese momento nadie sabía quién era yo, ahorita yo me hablo con él y él posiblemente nunca va a saber de que yo en ese momento le subí esa foto por... Por joder. Sí. Lo hiciste por joder. No he tenido controversias, he tenido chismes. Es más, la gente piensa que yo y Panji tuvimos algo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que fue el video, te acuerdas por un video que hicieron allá en Chía, algo así. En Chía y por acá en Salite también. Pero no, fue más como por hacer colaboraciones. Pero legendarios y es que ustedes siempre serán los legendarios. Pero como que la gente es muy de chismes, ¿no? No, pues yo nada más con una de esas historias que hice en Italia, que todos, uy, acá no vuelvan ni a Colombia, que usted, si no le trae un anillo y usted dijo que las italianas eran más lindas que las colombianas, entonces usted... Es que se prende mucho, ¿no? Ni vuelva y sí. Sabes que yo lo que yo trato de no hacer es subir a mi familia en redes sociales. Ajá. Porque siento que ya se meten mucho. Claro. Como en tu caso. Sí. Obviamente es tu forma de ser y porque pues tu señora también hace contenido. Claro, hace redes, sí. Pero siento que ya se meten... Eso es como el día de mañana que mi mamá está en la tienda en babuchas. Y diga, uy, la mamá esa babucha está rota. Y que la gente no entiende aún que en redes sociales tú siempre vas a mostrar lo que tú quieres que yo vea. Obvio. Pero nunca vas a mostrar la realidad. ¿Qué tienes pensado, motomoteros? ¿Qué plan tiene para el otro año? Mira que el viaje a la India me abrió mucho la mente. A ver, yo había viajado en el 2017 a la India a hacer una ruta por los Himalayas. Pero realmente yo la pasé muy maluco. Era la primera vez en la vida. O sea, yo con 27 años nunca había salido del país. Ni siquiera a Venezuela. Ni siquiera a Ecuador. A la tierra de Cevitas. Nada de eso. O sea, no había salido nunca. A ver, lo que había salido más lejos era en flota y por ahí a Medellín. Sí, sí, sí. O sea, no había salido nada. Te sentías internacional en Medellín. Obvio. Obvio. Era la sensación. Mentiras. Entonces, digamos que ese choque de usted pasar migración, que en la vida sabía que usted le ponían como un sello a esa vaina. Sí. Que usted tenía que sacar un pasaporte. Que usted tenía que formarse en un lado, coger un avión tanto tiempo. Como es pasar maleta. Que durante el viaje una señora te hable y tú diciendo, yes, me too. O sea, como lo mismo del otro man. No, era muy complicado porque es que uno no entiende y como uno salió. Uno es muy ignorante. Uno es muy ignorante y uno es muy pendejo porque es que usted tiene un inglés básico y siente que su inglés básico no lo va a defender. Y sí, lo defiende mucho. Entonces, como que usted va a la India, va a donde realmente es todo diferente. Hasta la moda de manejar se maneja al otro lado. Los paisajes, la comida, los olores. O sea, todo, todo, todo es realmente diferente. Ese momento yo, digamos que ese viaje yo dije, no, Marica, a mí no me gusta viajar porque es que frío. La comida fue fea, sí. A ver, no fue fea porque yo la quisiera, sino porque, no. No estaba preparado. No estaba preparado. No estaba preparado, claro. Entonces, digamos que para esta versión que fue hace un mes, ya iba con ropa térmica, ya iba mucho más protegido, ya iba, digamos que con un inglés un poquito más avanzado o igual, pero ya me atreví a decir Coke, ya me atreví a decir Hello, Hello. Sí, como que me daba a entender. Hello, Sanababich. Esas vainas son muy normales. Como que hola con mucho gusto. Las palabras que mandas gustan en el inglés. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Eso es lo que significa. Entonces, como que ya me atreví y ya me gocé mucho más el viaje. Aunque el acento del indio es muy diferente. Es como cuando usted ve los Simpsons y ve a Poblar, que dice Hola, ¿cómo estás? Así es. Hello, how are you? Sí, como un enredado. Como una mezcla ahí rara. Entonces, como que uno no lo entiende muy bien. Es británico, entonces dicen que es como diferente. No, eso es muy complicado. Pero me lo gocé más porque íbamos en un VIP. Era un lanzamiento, no era una rodada. Claro, también ibas a acompañar a gente. De gente de todo el país, de gente, digamos que de Colombia. Yo era el único rolo, que bueno, todos eran paisas. ¿Roscas eran? No sé. Todos eran paisas, digamos que me facilitaban mucho. La migración pasaba con alguien y me decía, listo, pase ya. Mientras que la primera vez me pedían un papel la primera vez. Y yo decía, ¿qué es esto? Pasaba todo, que no era eso. Yo a lo largo del tiempo empecé a viajar ya más por Colombia. Sí. Entonces, como que conocía, aunque uno nunca conoce todo. Cuando tuve la África, viajé al Ecuador. Entonces, como que se le abre más la mente, aunque pues es el mismo idioma. Y esta vez me gustó mucho de que cuando usted está en Europa, porque hicimos una escala en Ámsterdam. Moverse en Europa es súper fácil. O sea, de Ámsterdam a el EICMA, que era Milán, era como mil kilómetros, que eran como doce horas. Era imposible que en doce horas yo pudiera estar en tres países cruzándolos y ya está en la feria. No se pudo por X o Y razón en este momento. Esa es mi meta para el próximo año. Tres marcas favoritas. Listo. Entonces, iría con una japonesa, iría sin mente por Honda. Me parece que Honda es de esas relajaditas que te llevan a todo lado. Sí. No es una Yamaha que soy... O sea... Sí, más guachecita. Más deportiva. Exacto. Una ondita, voy para todo lado. Una italiana, estoy entre MV Augusta o Ducati. Sí. Pero siento que Ducati ahorita le está pegando mucho más... Está metiendo. Está metiendo. Entonces, como que iría por una italiana, Ducati, y mandemos una de la India. Royal siento que, y más con la última versión que sacó. Es que también Royal está metiendo. Royal está metiendo. No hay que dejar de lado que los manes también le están metiendo duro. Es que ya no es el Royal. Royal, cuando yo conocí Royal Enfield, era muy flojo, ya está chévere. Yo siento, yo siento que más allá de una moto, es más la comunidad. Te hablo de BMW, de los eventos que ellos hacen. Posiblemente yo ahorita no tenga para comprarme una BMW, pero siento que ir a un evento que nos han invitado a las camellias es lo mejor. Sí, sí, sí. Que se venden muy rápido esos cupos, pero es como un, 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 hey, por tener BMW, te voy a dar este... Un estilo de vida. Exacto. Este es un estilo de vida. Me gusta mucho con Royal, que también lo están haciendo, muy tipo de eventos, muy tipo comunidad. Y eso es grandioso. Japonesas, chúcese. Sí, sí. Es que las japonesas están muy relajadas. Creo que acá nos abandonaron. Yo veo, es que hay un... Es que venden mucho. Venden mucho, entonces como que ya... No les interesa. Y ya tienen mucho nombre, entonces no les interesa hacer comunidad porque ya tienen ventas. Pero vea que yo le pongo el ejemplo de Toyota, que también vende demasiado, que usted va a comprar un Toyota y tiene que esperar. Sí. Pero ellos le meten, weón. Y dame tres marcas que de verdad dices, las menos compatibles, porque no creo que no te gusten como tal. O sea, de todas las marcas que te gustara algo. Pero ahí sí ya solo te voy a dar una marca. Listo, bueno. Sí, solo una. Yo siento... O tres para que no se te vaya... Ah, listo. Sí, para que no sea tan contaminante. Digamos que... El uno. Digamos que UM. Ah, no está disponible. UM, Yailin y... Y Asu. Y Asu. No, siento que... Mira que yo sentía, yo sentía que AKT no me gustaba. A ver, que no compaginaba conmigo AKT. ¿Por qué? Porque mis vecinos todas las mañanas bregaban mucho al prender una moto. Y era una AKT. Y era una AKT. A lo cual yo decía, serán tan malas. Por allá alguien me dijo, serán tan malas. Pero yo también le preguntaba a muchos usuarios y vea que son de esas motos que posiblemente la persona que está buscando un modo de transporte no le alcanza para más. Tiene que comprar porque es la más barata. Sí. Y siento que también depende mucho del cuidado de las personas. Hay AKT, es vueltas nada de mensajeros que andan uno a... Sí. Como hay AKT bonitas, limpiecitas que... Es que yo digo que no hay malas motos, sino como malos dueños. Es el dueño. Yo le echo más el pato. Sí. AKT siento que también le mete. Siento que no hay, siento que no hay como feeling. Siento que si AKT sacara algo todoterreno, 250, 300 le pegaría. Siento que otra marca que no... Kawasaki, yo lo quería. Amaba, amaba a Kawasaki. Yo me hablo muy bien con Mateo. Sí. Muy bien. Pero como que un momento a otro ya sentí ese... Como que no me despierta. Como que no digo... Sí, como que ya no te llama la atención la marca. Obviamente está la H12R, están la ZX... Sí, pero son dos extremos. O sea, como las económicas y las muy caras. Exacto. Si no hay nada en la mitad. Exacto. Entonces yo quisiera que Kawasaki... Es que eso no depende tampoco de Mateo. Sí. Pero quisiera que Kawasaki sacara una Versys 300 con... Posiblemente con un motor monocilíndrico. O que viniese aquí la KLR650. La 300 está, pero es bicilíndrico. Es bicilíndrico, entonces digamos que... No, es que cambia mucho cuando la configuración habla de un mono. Bueno, es porque es algo más... Más torcudo, más off-road. Pero el V es más para viajar, más relajadito, más velocidad. Sí, sí. ¿Qué otra marca? Mandémosle. No, no, es que no hay más... Un consejo que le quieras dar ahora sí a todos los chiquillos que dicen... Oiga, yo quiero lograr, yo quiero comprar mi moto de altos cilindros a punta de videos, a punta de trabajo en las motos. Yo quiero volverme un creador de contenido. Mire, yo creo que como principal es que no piensen en que ustedes se vayan a volver ricos haciendo videos. Porque si usted tiene la mentalidad de hacerse famoso, poderoso haciendo videos, no le va a fluir, no le va a pasar. Porque es que usted se va a cansar que al mes va solo a tener 35 reproducciones. Y es que uno quisiese de que Andrés Guzmán oficial al mes fuera popular, pues que yo tengo un nombre, verifiqué la cuenta, estoy pagando 45 mil pesos para que me la verifiquen, subo fotos todos los días. No, es que eso no depende de usted, ni el algoritmo muchas veces, sino que depende como del... De algo secreto por allá en los cielos que uno nadie sabe. No le metan en corazón, obviamente es su proyecto, pero no lo hagan con el fin de ganar dinero, sino háganlo con el fin de tener algo que le sirva a la gente. Ejemplos. A mí me funcionó los tutoriales porque los consumen bastante. Posiblemente si hiciera versus, siento que eso ve mucho porque es que la gente de Colombia le gusta... ¿Y cuánto es el top speed? La gente le gusta eso, o sea, y hay que hacerle contenido a la gente. Sí. Hay gente que se ríe, por ejemplo, Cosio decía eso de los videos tan pendejos que hacía, de hacerle bromas a la hermana. Y eran súper virales. ¿Y es por qué? Porque la gente los está consumiendo. Si usted tiene carisma para hacer videos, si usted tiene ganas de hacer algo que posiblemente no lo monetice, hágalo. Que ya cuando usted tenga algo base, ya tenga un piso, ya usted ya puede venderle la idea a las personas. Exacto. Pero por lo pronto no estuve en... Aunque es que hay muchas carreras que ya son muy digitales. Pero lo recomiendas. Sí. Sí, lo recomiendo. Es más como un modo de devolver ese hobby profesional. No va a ser fácil, que posiblemente la gente quiera empezar con la mejor cámara, pero con el celular, si el celular le vibra con eso, o sea... Y hay mucha gente, hay mucho contenido... Empezar, empezar. Exacto. La base es empezar. Empezar y dejarse... Sí, no esperar a ahorrar para una cámara, a ahorrar para una moto, a ahorrar para... No, comience, comience. Le funciona, o posiblemente su gestión no va a ser videos, pero tiene tanto equipo que ahorita ya van a hacer podcast, no sé. Entonces, siento que es agradecimiento lo que tenemos por conocer personajes como tú. Ok. Doblemente gracias por esto tan hermoso. Con gusto, con gusto. La gente que lo quiera adquirir. Ustedes saben que en todas las redes estás como motomoteros. Sí, motomoteros, y dicen que vienen por el podcast de Julián. De uno. Y ahí tenemos algún descuentico interesante. Es una maletica de herramientas, está divina, deberían ver en serio por dentro. A ver, yo se la describo. Enseñala tú. Se la voy a describir porque este hombre posiblemente no sabe de temas. Un herramientero es organizar esa herramienta que uno posiblemente tiene una bolsa. Que posiblemente tiene una bolsa. Entonces, digamos que uno era buscar esa material resistente que aguantara el trajín. Está muy bueno. Dos, era personalizarlo porque posiblemente si yo le quito estas velcros, pues digamos que puedo personalizarlo con el parche. Es más, yo fui a México y muchos usan parches, por ejemplo. Parches en vez de calcas. Exacto. Entonces, digamos que era más como personalizarlo. Tiene un ajuste, digamos que atrás y superior, en donde se usa mucho hacia el tema de la aventura. Se llama anclaje mole, donde usted desprende, ancla por estas, digamos que unas aberturitas y queda para montar otro, 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 otro encima. Es más, te pongo el ejemplo de los policías. ¿Has visto los chalecos antibalas que tienen como unos bolsillitos o como unas ranuritas? O como unos riatas, ahí es donde se anclan estos compartimentos. Cremalleras con un ajuste, digamos que fácil por si de pronto usted quiere acceder y tiene las manos torpes, entonces hasta con guantes lo puede abrir. Esto se haría para viajar, ¿verdad? Sí. Tu herramienta como de viaje. Exacto. Y digamos que tiene bolsillo con cremallera, bolsillo abierto. Muestra la cámara. Bolsillo con cremallera, bolsillo abierto. Por dentro está muy lindo, huevón. Con acceso. Y adentro, pues digamos que como divisiones para que usted pueda anclar llaves. Por ejemplo, en el viaje a la India, este fue mi neceser. Ahí metí mi desodorante, la máquina de afeitar, el cepillo de dientes. Es que es una maleta muy útil para todo. La gente que esté escuchando en podcast, cierre los ojitos, imagínese. Obvio, 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 obvio. Para los que no están bien. La lona es de muy buena calidad. Viene agarrado con elásticos o con cauchos, pues, para que las herramientas no se salgan. Tienen presillas, pues, como para que se vea bonito. El color, digamos que principal es azul petróleo. El velcro es negro y en su, digamos que en la parte interior, elástico negro con presillas o con unas costuras de, digamos que llamativas, color rojo. Eso es. Guau. Está perfecto. Está muy hermoso, de verdad. Los que quieran. Y el dulcecito para Juana, por favor. Y el dulcecito para Juana. Los que quieran llevarse ahí su maletica para la herramienta para viajar. No, créeme que esto va para M-800 se mete. Para todo. Sí, para M-800 se mete. Esta niña baja. Ah, sí, señor. Es perfecta. Sí, yo las vi. Es más, las dos al lado y al lado. Acá. Para Angie, perdiste. Ellos eran. O te vamos a comprar otras dos para la Angie. Hágale, hágale, hágale. Sí, digamos que ahora como agradecimientos míos, gracias por aparecer, porque digamos que cuando uno se relaja, cuando uno empieza, digamos que si no tiene competencia, si no tiene nadie más que esté haciendo contenido más chimba, pues como que uno se relaja. Entonces, gracias a esos influenciadores y creadores de contenido que están creciendo día a día, uno se tiene que pellizcar, porque es que uno tiene que hacer lo que está moviéndose. Sí, activa, activa. Gracias por la invitación, o sea, nunca, o sea, uno piensa que está apagado, porque realmente uno deja de subir contenido por X o Y razón, entonces como que uno dice, marica, uno debería, pues como meterle más. Sí. Pero es muy complicado empezar a golpear puertas y como que, hey, hola, quieren hacer una colaboración, ¿no? Sí, claro. Es muy complicado porque sienten que uno, por ser viejo, ya tiene el éxito asegurado. O pues sí, 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 como que la gente piensa que uno es poderoso o tiene mucho dinero por ser influenciador y realmente no. O sea, es otra película. Exacto. Ahí están los herramienteros, obviamente tienen el 10% de descuentos y dicen que van de parte de Julián y pues del podcast de Julián. Propuesta de vendedor está presente. Eso, eso. Ahí la vendemos. Claro, de una. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias que ser todos y qué rico. A ver, pues. Es para ustedes, es para que aprendan de cada experiencia personal, para que sigamos como trabajando duro, duro por este gremio. Y nada, a todos ustedes, muchas gracias por compartir, por ver este video y ya saben, corran a las redes de Motomoteros y todos con full amor y full apoyo. Nos vemos en un próximo podcast. A esto, esto. ¡Eh! Chao. Chao. ¡La pizza! ¡La pizza!